Hola Anaka, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mr. Eduardo y en el vídeo de hoy continuamos con la línea de Dramatic Showcase donde vamos a ver otra escena épica de One Piece, en este caso son estas dos de Luffy y Ace y bueno la cámara la verdad es que ambas de estas figuras son muy buenas la de Luffy me parece bastante buena un poco extraño el cabello pero supongo que lo hicieron así para que no estorbara con el de Ace y lo que nunca me gustó mucho de esta figura es que Ace no tiene pues esa enorme herida que debería tener que lo atraviesa pues entiendo que siendo que estos productos también pueden ser comprados por niños no sea lo ideal pero pues por ahí le haré algún sticker y se lo pondré para que se vea el hueco ahora sobre todo en la espalda así que Anaka vamos a empezar con este unboxing nos demos más vueltas y arranquemos con Luffy y bueno en la cámara acá tenemos la primera parte que es justamente Luffy y lo vemos con pues una cara bastante preocupada que no es para menos esta verdad que me parece una figura de muy buena calidad la verdad se ve Luffy pues algo escuálido pues que no estaría mal después de todo lo que ha pasado en este momento vemos que tiene varias heridas de este tipo de raspones muy característicos del manga la verdad es que se ve muy bien la ropa también está algo dañada y vemos pues la verdad un buen desarrollo el sombrero también se ve muy bien solo la cabeza se ve un poco extraña es como que el pelo le quedó como muy alto y como corto a los lados pero del resto la verdad es que esta está bastante buena ahora veamos la de Ace esta carita y bueno la camas acá tenemos la de Ace que la verdad es que es un poco más triste de lo que pensaba pensé que iba a ser un poco más genérico no pero realmente si vemos el rostro si se ve bastante triste como en ese momento en que está llorando agradeciéndole a todos la verdad es que es muy buena figura tiene también un montón de raspones y heridas un poco más pronunciados que los de Luffy en general toda la ropa que le queda si que se ve bastante bien bien detallada incluso como el material del cinturón logra percibirse muy bien la verdad es que está genial aunque creo que esta figura tiene un error ya que tiene el collar en el cuello lo cual no tiene sentido ya que es destrozado cuando lo atraviesan así que no debería tenerlo corriganme si me equivoco y bueno Nakamas ahora vamos a ver estas dos figuras juntas y bueno Nakamas así quedan estas dos figuras juntas la verdad es que se entiende mucho la escena es bastante emocional se ve a Ace bastante triste y las dos figuras encajan bastante bien se utiliza la base de la de Ace para ambas y bueno que les puedo decir Nakamas una escena muy triste muy bien representada la verdad estas figuras de Dramatic Showcase valen mucho la pena Nakamas y que les puedo decir vamos a ver un 360 ¡Gracias! 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 Nakamas, acá tenemos estas dos figuras, la verdad, totalmente geniales. Ahora vamos a ver cuánto miden estas dos figuras. Juntas tienen una altura más o menos de unos 13 centímetros. De ancho la base mide unos 17 y de ancho tendremos unos 10 centímetros. Así que la verdad no ocupa mucho espacio y la verdad está bastante buena. Ahora comparemos a estas figuras con otras figuras. Y bueno Nakamas, acá lo tenemos comparado con esta figura 0 de Porgas The Ace y esta figura 0 de Barba Blanca. La verdad es que sí se nota una buena diferencia de escala. Esta pareciera estar más o menos a la misma escala que esta. Podría ser un poquito más alta pero pues parece que está más o menos igual. Ahora comparemos con un par de figuras más. Y bueno Nakamas, acá lo tenemos comparado con pues algunos de sus choques en la guerra de Marineford como Akainu y Aokiji. Pues Akainu que gracias a él tenemos esta escena. Y obviamente con su padre Shirohige. Que la verdad es que la diferencia de altura aquí sí se ve perfecta para lo que debería. Y bueno Nakamas, vamos a quitarnos esto de lado. Y bueno Nakamas, ahora acompáñame a ubicar esta figura donde va en la colección. Y bueno Nakamas, no siendo más, muchas gracias por ver este vídeo. No se olviden darle like, suscribirse y seguirme en Instagram y TikTok. Nos vemos la próxima y hasta luego.